Bueno, un saludo para toda la gente de Tuchinfo, para todo lo que les gusta la computadora, lo que hay dentro de la computadora y cómo funciona, y lo que les gusta cajear la computadora. Buenas noches lectores, sobre todo quiero, en estos cinco años, bueno, hemos recogido muchas experiencias, así que quiero agradecer a mucha gente, quiero agradecer al Ministerio de Cultura, Regulaciones Exteriores, por no haber patrocinado nunca lo que hacemos, quiero agradecer a las grandes marcas por mirar de reojo cada día sobre un comentario y después estimarlo, así que, pero sobre todo, vamos a usar palabras que no sean demagógicas, no seríamos nada sin ustedes, nuestro público, no estaríamos acá si no fuera por ustedes, ¿no tienen un bebé para que me dé un beso? Gracias a todos, y todas. 21 de diciembre del 2012, y les deseamos a todos, feliz navidad, para todos los lectores, y espero que sigan, el 21 de diciembre, a las 21 o 11 minutos, así que les deseamos a todos una feliz navidad, un buen año y un gran comienzo del año 2013, y espero que sigan corriendo la voz. Bueno, lectores, les deseo un feliz navidad, un feliz año nuevo, hoy estamos acá reunidos con toda la gente, tanto colaboradores como lectores, así que, bueno, que pasen un feliz año, una feliz navidad, y esperemos que el año que viene por fin se funda Noki Ring, que sería para mí una alegría muy grande, muy bien, porque ya eso jode, ¿no? Ya estamos perdiendo el tiempo, saliva y conocimiento, en dos empresas que están más abajo que arriba, estamos cansados, ya me conozco, ya me conozco, los tengo que saludar así, porque ya me conocen, así que, bueno, feliz año nuevo, feliz navidad. Queridos lectoras y lectores de Tuxinfo, ya hace un año que estoy corrigiendo las notas que nos mandan todos, y mi mensaje para el próximo año es que, por favor, todos, aparte de estudiar código, también lean gramática, porque a veces me duelen los ojos de la cosa que corrigo. Al margen de eso, les quiero hacer un excelente 2013, y recuerden, los libros no muerden. Hola, yo soy Matías, les quiero mandar un saludo a todos los lectores de Tuxinfo, a todos los linuxeros que hay, a todos los hackers, así que, felices fiestas, felices 2013. Bueno, 5 años ya de Tuxinfo, la verdad que es una alegría muy grande poder haber arrancado este proyecto, con todos los colaboradores que tengo acá, y bueno, a todos los que están afuera, un saludo muy grande a todos los que están, digamos, en esas partes lejanas del país, a Jorge. Hace 5 años, eso no estaba. 5 años, sí, sí, también el tema de las canas, bueno, también me lo voy a poner. ¡Dale! Se hizo caldo. Ahí está, ahí está mejor, ¿no? Lo que pasa es que me dicen que soy así, muy, bueno, ni por qué. Muy formado, sí. Pero bueno, la verdad que muy contento todo esto, excelente todas las personas que se fueron sumando, lo tenemos acá a Luis, Oscar no pudo estar, pero estuvo también de alguna manera Oscar acá, la panza de Oscar estuvo acá dando vueltas, y bueno, genial, espero que sigan pasando la voz y que sigan descargando cada vez más Tuxinfo, y a cualquiera que se quiera sumar a la revista, sabe que un correo electrónico no viene mal, a info arroba tuxinfo.com.ar, nos mandan un correo y ya se suman directamente, gracias. Gracias.